Viejoski, mucho casaroski, barrigoski, ambroski, barrigostoski, cansaroski, mucho bailaroski, mucho viejoski, barboski, grandoski. A partir de la balanza de esta balanza, tenemos que estar en la balanzada, que elante decibelio de viciori de Biosk 서로 que enviarles con el mismo hierro. Vamos a probar lo que buscamos el mismo beraz. tu hablos aquí mexicanos aquí no hablo aquí mexicanos aquí también hablos aquí español español y español hablamos español por los españoles pero español no es mexicano el español es de españa pero como pero como cristóbal colón descubrí dos aquí américa y por eso no hablo español los pero si tener compadros en este momento ya nos disponemos a salir para la casa de la mayordoma donde se juntará están juntando las promesas y así salir para la iglesia tenemos aquí la señora ausencia que trae a estas damas de flor y vemos aquí las hijas también ah 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 Música Hemos salido de la casa del señor don Jesús Felipe Ya estamos escuchando aquí la banda de la comunidad de Buenavista Que nos acompaña De donde es el patrón San Miguel Arcángel Que se le hacen sus fiestas en el 9 de octubre Como ustedes verán ya es un poquito tarde Por eso ahora un poco rápido Música 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 Música